Música Al inicio estuvimos hablando de como es esa conexión De el metro de Panamá a su aeropuerto Y Panom nos introdujo una temática muy interesante Aquí en pantalla estamos viendo el mapa A la izquierda se ve en rojo parte de la línea 1 Es solo parte, se ven como 6 estaciones de la línea No es así, la línea obviamente es mucho más larga Mucho más amplia Se ve la línea 2 entonces Que es esa verde que se conecta desde la línea 1 Y se mueve hacia lo que es el este Y ese pequeño ramal o bifurcación que tiene Es el ramal que conecta a la línea 2 Y por ende el resto del sistema metro Con el aeropuerto internacional de Tucumán Al inicio pues le preguntaba Si le convendría solamente a los extranjeros Si veía por ahí a muchos turistas que llegan a Panamá Toman su tren y luego llegan hacia el centro de la ciudad Y él me comentaba que sí Pero qué pasa Aparte de eso conviene a los trabajadores del aeropuerto Mucha gente por ejemplo Tú le presentan o que vamos a construir un metro Aquí en Santo Domingo que llegue Desde el centro olímpico Hasta el aeropuerto internacional de las américas Mucha gente te dirá no pero el viajero no coge metro El viajero se ve en taxi El viajero alquila vehículos El viajero tiene su gente que lo va a recoger El viajero no se va a montar en metro Ni en guagua o lo que sea Y hasta cierto punto Estamos conscientes que hay mucha gente con parón en esta vida Pero no Estas obras no quedan ahí Oye los aeropuertos tienen muchísimos trabajadores Tú solo piensas en el aeropuerto internacional de las américas Y dale mente Cuántos conserjes no hay Cuántos agentes de seguridad no hay Cuántos digamos que personas que te hacen el checking Personal de oficina Personal de caja Guardias de seguridad Cuántas personas que están ahí detrás De los establecimientos de comida no hay Tú comienzas a sacar gente ahí Y tú sacas cientos y cientos y cientos Y quién sabe si miles de personas Que trabajan en ese aeropuerto Y van y vienen todos los días Si tú quieres trabajar en el aeropuerto Vas a tener que vivir cerca del aeropuerto O en el aeropuerto Si se hace una extensión del metro Hasta allá no Tú vas a poder vivir en lo último de los alcarrizos Allá en los americanos Y si ya existe un buen sistema de transporte Que te lleva hasta donde tú quieras Rápido, seguro y barato Entonces tú vas a poder tomar tu teleférico Cogiste la línea 2 de tu teleférico Conectaste con la línea 2 del metro Fue, bajaste hasta la línea 1 O hasta la conexión de la línea 2 y 3 Allá en Santo Domingo Este Tomaste tu tren hacia el aeropuerto Y puedes trabajar tranquilamente En el aeropuerto de las Américas Sin tener que vivir al lado O sin tener que pasarte 3 o 4 horas en el tránsito Muchas personas trabajan allá Muchas personas comen del aeropuerto O sea, no es nada más para los viajeros Y si los viajeros lo comienzan a usar Porque a veces en este país La gente que no usa el metro Porque viajan y porque tienen su dinero Y demás, son los primeros que llegan Al JFK Allá al aeropuerto de New York Y son los primeros que están buscando El airtrain Para conectarse con el metro Y llegar a la Jamaica Line Para bajar entonces Para la ciudad en metro Oh, entonces cuando llegan a tu país Tú ves, no, que a mí hay que pasar Me recoge O que no, que yo me voy Y vengo en mi propio vehículo O sea, no Si se hace un sistema de transporte confiable Que venga el extranjero Que venga el dominicano Que regresaron a su país Y que se muevan en su tren Y si hay que recoger en algún sitio O que lo recojan En la estación más cercana de su casa Obviamente esos trenes van a tener Me imagino alguna Si se abre una línea así aquí Que llega al aeropuerto Algún espacio Para que se permita el tránsito Con maletas Donde se facilite eso Para quien llegó de otro país Pueda moverse ahí tranquilito Con todo lo suyo Porque estamos conscientes Que quien se va de viaje Para otro país Va o viene Con mucho, mucho que cargar Realmente Pero bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!